¡Suscríbete al canal! 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 unas viejas que sean vírgenes a ver que levanten las manos a ver que sean vírgenes ahora si me tienen un chingo ahorita vamos a armar un pinche puesto de vacunación para los que sean vírgenes de este lado a ver que levanten las manos los que quieran vacunar a las vírgenes a huevo que eso no es la realidad para un chingo de bizcoches donde están a ver que los bizcoches al centro americanos a ver que la libertad han sido muy feliz a ver que hay hay hoy 5 Vamos a mandar, esas son mis cabronas y dicen, uno, uno, ahora mis cabronas. Only, no, 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 no , no, no, yo, 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 yo... Americanos, américanos, ¡arriba, arriba, arriba! Americanos encima de mí. ¿Ya se ha cansado? ¿Ya se ha cansado? ¡Ya! ¡Pinches viejas golosas eh! Pero ahora si todas las viejas vamos a correr hasta el otro pinche lado de la luna que se abra el esmalo de las viejas ahora en el segundo lado que vamos a ver se dice ¡No! 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 ¿Sehando пер Collegeos? ¡Somos listos para los biscochos, cabrones! ¡Ahora Alejandro, los cabrones! ¡A ver que levanten la mano los cabrones! ¡Somos listos! ¡Avientense todo! ¡Avientense todo! ¡Avientense todo! ¡Avientense todo! ¡Avientense todo! ¡Gracias! 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 un chico de la banda que no ha traído y no mames vámonos, vámonos, ya no tienen portugues van a producirse o no, cabrones a ver esas palmas, arriba, arriba, arriba que salgan las chicas la banda que esto es un salto chico salte bastante allá ¿quién se la manda? ¿quién se la manda? ¿quién se la manda? américa y y y ¡Vamos! ¡En los mejores ataques de México! ¡En los mejores ataques de México! ¡Vamos arriba! Queridos, bendiga a todos los japoneses y te adoro que no bailes la canción de Chile en oro, camponero ¡No importas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Es Peñanito! ¡Gracias! Aquí solo están chicos en nuestra hora ¡Dicen que quieran tan nóslos de la banda! ¡Es Peñanito! ś ¡Dicen la banda que chingas a tu madrepeñanito! Ése güey es ¡Asevueyes! A deóna lo vamos a va a mandar ¡Gracias ¡Penalcal! a ver que la banda es la banda que le gusta rock a roll a ver quiero ver esa banda porque Królachi que está arriba arriba que va Arriba que seré chido la banda de tu corazón a di me gusta el rock a roll a di me gusta el rock a roll a di me gusta el rock a roll por eso sabe la verdad es del rock a roll ¡Stop! 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 ¡Stop, amigos! ¡Aquí sepan los manchitos! ¡Los manchitos son! ¡A mí me gusta el robo! ¡A mi verdad es lo que me gusta! ¡Suscríbete al canal!